Creemos Creemos en esto La bandera no es un trapo La bandera no es un trapo Le volveremos a prometer y le volveremos a jurar Le volveremos a prometer y le volveremos a jurar Nuestra fidelidad como pueblo ¿Quién les dijo que esto es un trapo? ¿Quién les dijo a esos muchachos que aman héroes de otras patrias? Esta bandera es ese himno Es el que sabremos cumplir de ese himno Esta bandera es José Germán y Artigas Esta bandera Esta bandera es la sangre de Leandro Gómez Derramada por la independencia americana en los muros de Paisantú Esta bandera es Chiquito cargando a lanza en arbolito por la descentralización de la patria Y esta bandera es el viejo Fortunato Jara cargando en Cerros Blancos y cayendo envuelto en esta bandera En esta bandera Esta bandera que fue la que hizo el nacionalismo agrario del viejo Herrera Esta bandera La que paseó Wilson por el mundo entero Para decir que los orientales somos un pueblo de gente libre Esta bandera la que honramos todos los días en el trabajo Esta es nuestra bandera La de nuestros sudores La de nuestros desvelos Esta bandera Que es la bandera de esta patria Nuestra patria Esta bandera La que Simbólicamente Que lindo esto Porque somos buenos hijos de esta patria Que lindo Que todos Todos Y sin excepción De nadie Los grandes y los chitos Los veteranos Todos Todos parados Con respeto De nuestros Símbolos Que son Nosotros mismos Que son nuestro pasado Y que son nuestro futuro Así es Y les juro Que en esta patria Nunca Se va a izar Otra bandera Muy bien Bien Sergio Viva la patria Queridos 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 Conantía Con los intendentes Con este pueblo Venimos A darle Unidad Al partido nacional Venimos a hacer Una Indestructible Unidad Una unidad Del corazón Esa unidad Que nadie Podrá vulnerar Iremos Iremos los distintos Candidatos Los distintos Candidatos A encarnar Cada uno Su propuesta Nosotros vamos Con la nuestra A defender A los pagos Del interior Vamos a defender A aquellos Montevideanos Que a veces Estando tan Cerquita del poder Les han transformado Tanto la vida A aquellos Que nunca Pueden llegar A decir Sus verdades Vamos a defender La unidad O vamos a defender Mejor dicho Con nuestra unidad La verdad De cada pago Los distintos Candidatos Del partido Propondremos Todos Con nuestros Matices Todos Garantiendo La libertad De esta patria Y todos Garantiendo La igualdad De los orientales Vamos a tener Una elección Interna En la cual Vamos a luchar Por distintas Cosas Por supuesto Tenemos Matices A uno Nos incentiva En algunos Derechos Que creemos Conculcados Y a otros Otros Por supuesto Unos piensan En cómo Van a administrar Las cuestiones Centrales Del Estado Y otros Pensamos En la mesa De cada día En que llegue El pana Cada mesa Y de que Cada casita De este país Venga a abrir Y eso se llama Enrique Antía Enrique Antía Que está cerrando En Colonia En este momento Y que nos hace llegar A esta asamblea El saludo Y el agradecimiento Y acá va Nuestro saludo Y nuestro agradecimiento A nuestro gran abanderado Y sigue eso también Pero ya vamos a aprovechar El envión Y le vamos a mandar Y le vamos a mandar El mensaje A nuestro amigo El Pepito Mujica El Pepe Mujica Que bien lo hace Pero que pícaro que es En esas andanzas De él por el mundo Encontró una comadrejita Y la tiró para adentro Del gallinero Me estoy acordando Del viejo Nos tiró Nos tiró una comadreja Para adentro Del gallinero Por suerte Las gallinas Llamaron a tiempo Y cazamos La comadreja ¡Vamos Botana! ¡Sí, Dolor! ¡Yo lo felicito! Yo lo felicito a Tepe Yo lo felicito Sigue siendo bartero Felicito Eso sí Y ahora en serio Desde esta tribuna Le voy a decir Amigo Pepe Amigo Pepe Mujica No este Pepe Que es un grande Que tengo acá Protegiéndonos a todos ¡Es incomparable, Luis! Comparable Bien, Pablo ¡Incomparable, muchachos! Amigo Pepe Le salió mal Le volvió a salir mal El candidato a la presidencia Del partido nacional Va a ser un blanco Y el candidato A la vicepresidencia Del partido nacional También va a ser un blanco Pero no Sartori ¡Pero no Sartori! 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 ¡Pero no Sartori no! 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 en mejores manos. Yo sé, yo sé que el departamento que va a construir Pablo o el nano o el nano o la siedad la siedad que me puso el concho o Ricardo para que esté aquí con nosotros. Nuestro querido Ricardo Chivite o el departamento que va a construir Nelson o el departamento que va a construir Josecito ese va a ser un departamento feliz ese va a ser un departamento de unidad ellos han hecho ellos han hecho y desde hace mucho tiempo un juramento frente a este pueblo su fe es inquebrantable y su unidad es más indisoluble todavía nadie los podrá torcer son de buena madera de la mejor madera por supuesto que en el camino los tenemos que apoyar por supuesto que los tenemos que ayudar a todos ellos por supuesto que algún día como todos los hombres flaqueamos y como todas las mujeres que son más duras y más blabas pero también flaquean mentira mentira algún día algún día van a flaquear ese día ese día estará el pueblo para encarnar la voz de la unidad para decirles a todos que a la hora de sentir a la hora a la hora de que hable nuestro corazón a la hora de movernos hacia el otro a la hora de pensar y de sentir lo que siente el que está sufriendo y el que quiere llegar lejos a la hora de aliviar las tristezas y a la hora de cumplir los sueños a ellos no los divide nadie ellos son nosotros ellos son nosotros ellos son el pueblo de Cerro Largo son nuestra garantía de unidad oh vengo oh vengo y vendré una y mil veces estaré bueno yo no me voy de acá me voy de la administración dejo de firmar papeles ahora eso sí me voy a tratar de dejar de opinar mucho voy a tratar de dejar de opinar mucho también porque ellos tienen bastante más sabiduría que yo y tienen un Cerro Largo mucho más lindo para conquistar mucho más lindo y todos sabemos algo todos sabemos que si estamos juntos no hay pared que nos ataje no hay monte que nos ataje no hay no hay crecida que nos ataje nada podrá parar esta fuerza que somos todos unidos nadie podrá limitar nuestras capacidades nadie nadie podrá con el Cerro Largo vivido a la manera de Cerro Largo el Cerro Largo hoy Pablo hablaba de los tiempos compartidos con estos todos con estos he compartido mi vida he compartido con estos con ellos con el Pablo con el Lanito con Carmen con el Nelson con Graciela con Josecito todos hemos siempre estado juntos y siempre vamos a seguir en un solo camino que es mi camino y es el camino de ustedes y es el camino de nosotros es el que traza cada uno de nosotros aportando todas y su sabiduría y dándoles todo el respaldo y la confianza porque les voy a decir una cosa el pueblo va a elegir a uno de ellos ustedes ustedes van a elegir a alguno de ellos nosotros lo que vamos a hacer es a estar al lado de ellos con ellos junto con ellos junto con ellos y estar junto con ellos y estar junto con ellos significa eso que me regalaron a mí estar juntos en las buenas y en las malas también estar juntos en las buenas y en las malas saber que cuando alguno anda hablando cosas que no debe que en ese momento saber que en ese momento por algo somos lo que somos y por algo confiamos en nosotros de la manera que confiamos yo sé lo que son estos que están acá son garantía de rectitud garantía de buena administración garantía de entereza garantía de amor por el pueblo garantía de buena gestión cualquiera de ellos ninguno de ellos es capaz de cometer un desvío ese es mi compromiso con Cerro Largo el de dejar Cerro Largo en las mejores manos de dejarlo en estas doce manos y en estas seis cabezas que representan la sabiduría la inteligencia y el corazón de nuestro pueblo queridos quiero cerrar porque el Douglas me estaría pidiendo que lo cerrara así con la frase como hubiera cerrado Wilson en esta plaza ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cerro Largo! ¡Viva el partido! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Viva!